Hoy en el Biker Touring Bienvenidos Bikers a una nueva ruta por Antioquia Esta vez hacia el municipio de San Luis Así que súbete y a rodar Está haciendo un poquito de nieblina Un poco de frío también Esperemos que mejore el clima Ahí voy robando con un compañero biker Aquí va otro club Me imagino que de paseo Vamos por ellos Y mientras vamos avanzando Cuando ven esta caravana de motos Les cuento La idea de hoy Es conocer la ruta al municipio Sus calles Parque e iglesia Y por último Visitar uno de los mejores charcos Que tiene Antioquia La Planta Al momento Rodando por el oriente antioqueño Autopista Medio de Bogotá Autopista Medio de Bogotá Y el clima Mejorando cada vez más Adiós Adiós Ahora estamos en un puesto de control de la policía de carreteras Para revisar documentos ¡Gracias! 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 Bueno, ya pasamos Cocorná Ya vamos transitando por los lados de San Francisco Para seguir ruta hacia San Luis La vía en ciertas partes Más bien Feita O sea, tiene varios bachecitos en la vía Llegamos a San Luis ¡Gracias! 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 La cascada La cascada La cascada La cuba Que en tiempo atrás Hace unos meses Se desbordó ¡Gracias! 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 y llegamos a san luis antioquia que vemos el parque san luis es un municipio de colombia localizado en la subregión del oriente del departamento de antioquia las familias granadinas colonizadoras del territorio decidieron llamar a nacimiento poblado san luis en honor a san luis gonzaga santo y patrono actual del municipio fue fundado el 25 de agosto de 1875 y no tardó mucho para ser elegido como municipio en 1882 quedando como fundador oficial el clérigo clemente giralde desde el parque principal de san luis antioquia vemos un parque bastante renovado y y y y y y y ahora vamos a hacer unos planos aéreos del sitio san luis san luis limita por el norte con los municipios de san carlos y puerto nare por el oeste con el municipio de puerto triunfo por el sur con el municipio de san francisco y por el oeste con los municipios de cocorná y granada y y y y y y Ya nos vamos del pueblo, ahora sí vamos para el charco. La planta, es un domingo mucha gente, muchos turistas. Ahora me dirijo a buscar un parqueadero y donde cambiarme. Buenas para ir a la planta. Sí, que parqueadero. Sí, ah bueno. Bueno, recomiendo parquear donde doña Alicia, ya que por solo 5 mil pesos colombianos parqueas todo el día. Puedes dejar tus cosas y te puedes cambiar sin problema. Bueno, aquí dejamos las motos en esta finca. Me parece como más seguro. Dejarla por acá afuera. Y ya ese es el sendero que vamos a tomar hacia el charco la planta. Naturaleza, lo que siempre me gusta a mí. Ya venimos con la pinta. Para zambullirnos. Aquí empezamos la bajada. Son 700 escalas aproximadamente. Ya acá utilizan esta garrocha también como para ese cano. Para arriba también hay unos charcos muy buenos, le comentan aquí los habitantes de la zona. Hay que tener un buen estado físico para subirlas ahora. ¿Dónde la vamos a sentir? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Chachi, ¿ustedes qué pues? Vamos en el camino. Excelente. Esperando las expectativas que cumpla el lugar. Ah, las va a cumplir. Es que sí. Y así estamos llegando ya a la cascada. Ochar la planta. Espectacular. Fiscalina esta. Fiscalina. El charco la planta es el más grande del oriente antioqueño y de todo el departamento. Tiene un diámetro de 50 metros y una profundidad de entre 12 y 14 metros. Es bañado por el río Dormilón y está acompañado por una cascada de 35 metros de recorrido. Está situado a 15 minutos de la cabecera urbana municipal, en un recorrido en descenso de 500 metros aproximadamente. Ahora sí a nadar. Cuenta la casa de ¡Suscríbete! Ahora viéndolas del otro lado ¡Suscríbete! 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 Y aquí empezamos el ascenso ¡Lláventa! ¡Suscríbete! ¡Pero sea m passing! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un puesty! ¡Suscríbete! En Lima En la subida de las escalas a mano derecha podemos entrar hasta sendero para ir al lugar donde algunos más arriesgados se tiran clavados. Ya estamos colgando las escalas, a ver a que están más duras, vean. Vamos a cambiarnos y ir por las motos. Pero antes de irme fui a conocer el sendero ecológico El Balseadero, un sitio para acampar y disfrutar de piscinas naturales. Y así vamos dejando a San Luis, un excelente municipio, una riqueza hídrica muy importante. Mira este hermoso atardecer que se ve, por esas montañas de por medio. Y salimos nuevamente a la Medellín, Bogotá. Ay, 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 vean. Bastante, bastante tráfico. Definitivamente uno de los mejores lugares para ver un atardecer es encima de una motocicleta y rodando. Y llegó la noche. Hasta la próxima. Y bala. Not barnas Palabras